¿Es verdad que los chinos en Perú traicionaron al ejército peruano en la Guerra del Pacífico? O puesto de otra forma, ¿es verdad que un batallón de chinos fue decisivo para la invasión chilena de Lima en esa misma guerra? A raíz de nuestros viajes a Isla de Pascua y al barrio chino de Lima, descubrimos esa historia que en Perú se calla y en Chile se exagera muchísimo. Hoy en Viajando se Aprende te contamos sobre el batallón Vulcano, un batallón de chinos que peleó al lado de Chile en la Guerra del Pacífico en la invasión de Lima. ¿Existió entonces este mítico ejército chino que de mano del ejército chileno entra a Lima y les ayuda a ganar y conquistar la ciudad? En pocas palabras, sí, pero para entender exactamente el contexto sin apasionamientos, necesitamos centrarnos en tres cosas. Primero, la narrativa de guerra que en ese momento se estaba desarrollando, propaganda tanto de Perú como de Chile para justificar la guerra de ambos países. Dos, la situación verdadera de los chinos en 1879. Y tercero, la exageración chilena y el silencio peruano sobre este episodio, porque todo esto arma en esta historia que en Chile tiene niveles casi míticos y en Perú, como hemos dicho, casi ni se conoce. Como en todas las guerras, Perú y Chile desarrollaron una narrativa para justificar su participación. Estas narrativas lo primero que hacen es deshumanizar al enemigo, ponerlo como inferior para justificar su eliminación. Por lo general, creando alrededor de eso un mito altruista de que somos superiores o tenemos una razón moral más importante para poder atacarlos y eliminarlos. Este video lo estamos grabando en diciembre de 2023 en pleno conflicto de Gaza y creo que es una buena oportunidad para que veamos cómo se desarrollan estas narrativas. Estamos bombardeados en redes sociales por ambas partes, diciéndonos que son ellos los buenos y ellos las víctimas. Sin embargo, a pesar de que no hay una verdad objetiva, con estas narrativas se van haciendo bandos en el mundo que apoyan a Palestina o a Israel. Ahora, imagínense esto mismo en 1879 sin medios electrónicos. Ambos bandos, al margen de por qué y cómo empezó la guerra, lo que tenían que hacer era, uno, convencer a sus con nacionales de que esta guerra era una guerra justa y que estaban luchando por la patria, y dos, convencer a la comunidad internacional de la justicia de su pelea. Claramente eso se hacía de forma muchísimo más lenta que ahora, básicamente a través de misiones diplomáticas y publicaciones internacionales y en los mismos países. Estas publicaciones serían para azuzar el nacionalismo y reivindicar los valores de un país por encima del otro. Pero de hecho, antes de la guerra del Pacífico, las relaciones entre Perú y Chile no solamente eran pacíficas, sino incluso eran de hermandad. Recordemos entonces algunas de las instancias en que Perú colaboró con Chile y viceversa durante el periodo previo a la guerra del Pacífico. En 1820, en conjunto con las provincias unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, Chile envió tropas y barcos para consolidar la independencia peruana. Recordemos además que al no haber fronteras entre ambos países, se formó una paz que parecía en ese momento permanente. En 1823, Bernardo Higgins, considerado uno de los padres de la patria en Chile, se exilió en el Perú siendo recibido con honores por las autoridades peruanas y muriendo en Lima, en lo que hoy es la Casa O'Higgins, en el centro de la ciudad. Durante la guerra contra la Confederación Perono-Boliviana, los chilenos se aliaron con los peronos disidentes para liberar a los estados del norte y sur peruano. Y una de las cosas más impresionantes es que en 1865, muy pocos años antes de que empezara la Guerra del Pacífico, Perú y Chile pelearon juntos con sus armadas en contra del intento de reconquista española. Las relaciones eran tan buenas que incluso el baile popular peruano, el baile nacional peruano, era conocido como la chilena y es ahora conocido como marinera. Se le cambió el nombre después de la Guerra del Pacífico. Entonces, eran países que eran bastante cercanos. Pero estamos en 1879 y hay que demonizar al enemigo. Un conflicto por el salitre surge entre Chile y Bolivia y Perú trata de mediar pacíficamente. La vez que medía pacíficamente, había firmado un tratado secreto con Bolivia de agresión hacia Chile en caso de un conflicto. Perú incluso permanece neutral cuando Chile invade el puerto boliviano de Antofagasta y Chile le declara la guerra conjunta a Perú y a Bolivia el 5 de abril de ese año. La guerra había empezado y era necesario crear narrativas que legitimen la agresión mutua. En Chile se cambió desde muy temprano la narrativa de por qué estaban peleando en esta guerra. De ser el tema de la intromisión peruana por esa firma del tratado secreto que había hecho con Bolivia y el tema del salitre a un tema nacionalista. Un discurso basado en la superioridad racial y la necesidad de civilizar a Perú y a Bolivia. Eso era lo que se estaba poniendo en la agenda de los medios de la época en Chile. No solamente hay múltiples textos y diarios de esa época que nos recuerdan esa narrativa, sino que además en las caricaturas a los bolivianos y a los peruanos se les graficaba como africanos, como afros, como negros y a los chilenos como blancos como una forma de demostrar su superioridad civilizadora en teoría. Aunque ambos eran países jóvenes, Chile tenía una visión mucho más concreta y mucho más unida de país. El discurso peruano también apela a la barbarie chilena pero en un contexto americanista. No se ve a sí mismo, no reivindica un tema nacional, sino que dice que los chilenos son traidores, son los traidores de América y en eso se centra su narrativa. Como ha pasado prácticamente en toda la historia peruana, la élite política peruana fragmentada dificultó la creación de un discurso bélico cohesivo que promoviera la verdadera unidad interna. Perú era un desastre, estaba completamente desarticulado, clases sociales completamente separadas y no había un concepto de unidad de país. Entonces, este es el primer punto para tener en consideración. Un discurso muy fuerte y muy reforzado entre la población chilena de que este era un conflicto que iba más allá de intereses económicos y que tenía más que ver con la creación de una percepción de superioridad moral por parte de Chile. Esta superioridad también además era ética y racial. La mayoría de chilenos de la época estaban convencidos de que entraban a civilizar al Perú. Muy en particular, los llamados rotos que para el momento de la batalla de Iquique empezaron a enrolarse masivamente en el ejército. Es importante saber entonces cuál era la situación de los chinos en Perú durante la Guerra del Pacífico que empezó en 1879. Como hemos dicho en un capítulo anterior sobre la inmigración china y el barrio chino de Lima, los abusos contra los chinos fueron inenarrables. Habían supuestamente una tierra de colinas doradas, pero lo que se encontraban era una situación que era prácticamente esclavitud. Tenían contratos de 8 años, pero esos contratos eran contratos que ni siquiera sabían de qué se trataban y los condenaban a trabajar francamente como esclavos en las haciendas y en las islas guaneras en condiciones realmente paupérrimas. Es decir, y lo repito nuevamente, eran en la práctica esclavos disfrazados de inmigración china. Los abusos practicados contra estos culíes chinos por los empresarios de la elite peruana que ante la abolición de la esclavitud no buscaron crear un sistema de repartición más justo, sino más mano de obra gratuita, son realmente vergonzosas. Si eres peruano y alguna vez te has preguntado por qué la inmigración europea es tan baja en el Perú si la comparamos con sitios como Brasil, Argentina o Chile, esta es una de las razones. Los inmigrantes campesinos europeos querían trabajar evidentemente no solamente por un sueldo justo, sino que al término de los años pudieran también tener tierra propia para cultivarla por su cuenta. Cosa que evidentemente estos visionarios empresarios peruanos no iban a tolerar. La solución, en 1849 se promulga la Ley General de Inmigración o la Ley Chinesca, que le daba a los ilustres Juan Rodríguez y Domingo Elías la exclusividad de la importación de chinos en el Perú, que como hemos dicho era en la práctica pura y dura esclavitud. Los chinos llegaron a un inicio principalmente de Macao, un protectorado de Portugal, país que tenía que velar por ellos en teoría, pero en la práctica tanto China como Inglaterra como Portugal y evidentemente el Perú estaban involucrados en este tráfico humano y fueron cómplices de este crimen. Los culíes no solo tenían que soportar los abusos de sus empleadores, sino también el racismo y la burla de los peruanos. La tradición de discriminación era heredada de Europa y Estados Unidos que en la práctica consideraba a los chinos seres inferiores. Pero, para el inicio de la Guerra del Pacífico esta situación había cambiado un poco. Las condiciones de estos chinos que aún trabajaban bajo estos contratos seguían siendo pospérrimas y seguían viviendo en condición de esclavos. Pero, la verdad es que después de 30 años más del 50% de los 100.000 chinos migrantes ya habían cumplido su contrato y en su mayoría se habían insertado en la sociedad peruana. Habían entonces, para el inicio de la invasión chilena, tres tipos de ciudadanos chinos en el Perú. Primero, los empresarios prósperos que empezaban a tener grandes importadoras y negocios mucho más grandes de lo común. Segundo, los comerciantes chinos que eran muchos, que eran la mayoría ya en este punto y tercero, los chinos a los que aún no se les había vencido el contrato. Estos culíes que todavía vivían bajo esa opresión. Tenemos entonces estos dos elementos, la narrativa chilena de que hay una misión civilizadora en Perú y estos culíes chinos que están aún en condiciones de semiesclavitud por estos peruanos esclavistas e incivilizados. En Chile aún se vive el rezago de esa mirada idealizada de una colaboración sino-chilena. De hecho, se está preparando una película de nombre El Príncipe Rojo que es una coproducción chileno-china dirigida por un descendiente de Lynch, el militar chileno encargado de la ocupación peruana en la que seguramente se utilizará más al ser una película de ficción esta narrativa exagerada y épica de la visión de que los chilenos entran a Perú con la idea de liberar a los culichinos. Mientras en Chile hemos escuchado incluso gente que asegura que una de las razones principales de la guerra contra Perú fue liberar a los chinos cosa que es bastante absurda. En Perú la mención de la condición de estos primeros inmigrantes chinos es nula, nadie habla de eso. Cuando se habla de la inmigración china se habla con orgullo de cómo al menos 10% de la población es china, del chifa como una de las comidas nacionales y de la integración cultural pero nunca de este oscuro pasado de discriminación. Claro que lo que no se tiene en cuenta en este discurso es que Chile no solamente también ocupaba semiesclavos chinos en su territorio sino que incluso hubo varios chilenos involucrados en el negocio del tráfico de culíes y de polinesios como menciona el historiador chileno Vicuña Maquena. Entonces aquí cabe hacer una aclaración importante. A pesar de la narrativa de la superioridad moral tanto la sociedad peruana como la chilena estaban empapadas de un abierto racismo que consideraba a los chinos como inferiores. La contradicción es clara. Chile tiene un discurso de superioridad racial pero en esta narrativa además liberan a los culis que son discriminados a su vez por su raza. Por otro lado están las evidencias de racismo en los documentos chilenos de guerra entre ellos el diario de campaña de Alberto del Solar que se refiere con desprecio a los chinos y en este caso cito en Lima se calcula en casi un quinto de la población el número de chinos que la habitan raquíticos sucios y mal traídos pendencieros y flojos suelen ser manejados a látigo como las bestias a las cuales llegan a semejarse cuando el abuso del opio los ha embrutecido del todo. Y de hecho el mismo Vicuña Maquena critica la campaña de Patricio Lynch quejándose de lo pobre de Voltín de Guerra entre ellos 400 chinos a los que dice que son lo peor de la raza amarilla y que desde entonces comienzan a invadir desde Arica los puertos de Chile. Entonces objetivamente ¿qué es lo que pasó? La verdad es que Lynch no parece haber pensado en el factor de los culíes en absoluto porque nunca fueron de su plan que presentó al presidente chileno de la época Aníbal Pinto. Esa figura de que el ejército chileno iba liberando esclavos a su paso es irreal. No fue ni pensado ni programado pero sí muy bien aprovechado. Los chilenos ya triunfantes y buenos estrategas buscaban acabar con los ingresos peruanos provenientes de la exportación pero también reducir la voluntad de continuar la guerra a causa de las penurias económicas que le causaba sobre todo a la población más adinerada que era los que manejaban el país. Les tocaban la plata que era lo único que les dolía. Esa fue precisamente la estrategia de Patricio Lynch. La consecuencia fue la paralización de las exportaciones peronas de guano y caña de azúcar en las que los culíes formaban una fuerza laboral sumamente importante. Cuando los hacendados peruanos no querían pagar el cupo de guerra que les estaba cobrando Lynch lo que hacía Lynch era quemar las instalaciones de sus plantaciones y liberar a sus esclavos como forma de castigo. Se sabe que las primeras interacciones entre culíes y chilenos fueron durante las incursiones navales a los puertos de exportación de guano y salitre cerca de Iquique en 1879 y los chinos miraban con mucho entusiasmo la destrucción de lo que eran en la práctica sus prisiones ayudando al ejército chileno a hacer hogueras y recolectar herramientas pero no existe una articulación más formal de esta hasta las campañas para la toma de Lima ya en 1881. Fue en esta marcha de Pisco a Lurín donde nace el mito del batallón vulcano que debe su nombre a un singular y medio olvidado personaje de la historia chilena Arturo Villarreal conocido como el capitán Dinamita un experto de exportación de minas que actuó en la guerra del pacífico y encabezó un batallón de 40 soldados y de chinos que iba delante de la división Lynch a él se le atribuye el nombre de Vulcano que se le puso por su carácter explosivo a la que probablemente se le llamaba la legión asiática se calcula que en total fueron unos 1500 chinos los que en un momento u otro se pusieron a disposición de la división comandada por Lynch que les proporcionó uniformes y kepis usándolos como porteadores enfermeros guías enterradores espías y sobre todo desactivadores de minas tal como se los enseñaba el capitán Dinamita el momento cúlmine de ese extraño encuentro cultural ocurre cuando un chino residente en Ica al que se le llamó Quintín Quintana al no poder interpretar su nombre en español y que era un pequeño comerciante de la zona con cierta influencia sobre sus compatriotas se ofrece como líder de esta rebelión aunque Quintana era ahora relativamente próspero no había olvidado las desgracias que lo habían hecho pasar los asentados peruanos y seguía sufriendo de ver a los chinos aún esclavizados con las penurias que él alguna vez había atravesado las tropas chilenas eran su oportunidad de venganza según él mismo lo repetía cerca del templo de Pachacamac se realiza una ceremonia liderada por Quintana en que los chinos toman la sangre de un gallo degollado frente a una imagen de Cuáncún el dios de la guerra chino en una ceremonia tradicional en la que juran lealtad a la tropa chilena ahora imagínense con la propaganda que había en Chile sobre la liberación de este pueblo de salvajes recibir estas noticias de una ceremonia exótica oriental y de un recibimiento triunfal de los libertadores chilenos la prensa en este contexto de nacionalismo exacerbado y propaganda reforzó su narrativa de civilizadores creando alrededor de estos acontecimientos una obra casi casi mítica como se puede ver en ilustraciones y diarios de la época en esta colaboración de beneficio mutuo unos veían la posibilidad de escapar de sus opresores y otros golpeaban a los ricos hacendados y engrosaban su ejército en tareas unas menores y otras más arriesgadas en el desastre y confusión durante las batallas previas a la toma de Lima en 1881 los culis que acompañaban al ejército chileno fueron parte de los saqueos a comercios casas y espacios públicos ensañándose sobre todo con sus compatriotas más prósperos con quienes existía un gran resentimiento se calcula que más de 300 chinos murieron en estos desmanes Mariano Felipe Paz Soldán en su historia de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia dice al respecto en esta raza abyecta y degradada encontró un excelente auxiliar el propósito de devastación que había empujado a la guerra a Chile como vemos a los pobres chinos los insultaban en ambos lados con las dos narrativas tomándolos como piezas utilitarias en un conflicto que les era completamente ajeno pero la suerte de los culíes una vez tomada Lima no mejoró con el triunfo chileno poco después un buen número de chinos fue enviado por la fuerza a trabajar en las centradas del sur otros la mayoría fueron devueltos a sus patrones de las haciendas ya que pragmáticamente no se podía paralizar la producción agrícola y la mano de obra asiática era insustituible en ese momento unos 400 chinos también fueron llevados a Chile para evitar las represalias por haber colaborado con el ejército invasor entre ellos al final de la guerra el propio Quintín Quintana quien terminó sus días en Chile siendo parte de la policía municipal pero para el final de la ocupación chilena la colaboración de los chinos había sido poco menos que olvidada quedando más que nada la estela mítica de lo que se narraba en Chile durante el inicio de la ocupación como decíamos ya el proceso de liberación de los chinos y sus contratos abusivos empezaban a caducar para 1882 pero el gobierno interino chileno lejos de prohibir su situación de semi-esclavitud permitió que estos contratos se lleven a cabo hasta el final los chinos suelen ser de pensamiento pragmático y a pesar de haber sido liberados por el ejército chileno la mayoría de los culies llevados a Chile finalmente decidieron regresar al Perú tras la guerra en parte por la guerra civil chilena tras el conflicto y por la escasez de oportunidades en el nuevo país y además porque la mayoría de sus familias ya se encontraban en Perú es este hecho lo que reivindicó la influencia de la cultura china en Perú lo que llevó a este país en el siglo XXI a poseer la segunda mayor cantidad de descendientes chinos en América con 1.2 millones solo debajo de Estados Unidos mientras que en Chile este número promedia solamente los 60.000 y esta fue la historia de los chinos que pelearon por Chile en la guerra del pacífico pero para saber más de cómo llegaron y detalle de las penurias que pasaron y cómo se integraron finalmente a la sociedad peruana te dejamos acá este episodio para documentar el episodio de hoy hemos acudido a fuentes peruanas y chilenas diarios y revistas de la época y documentos académicos la mayoría de los cuales puedes acceder en la descripción de este video soy J.L. Pastor de Testarabloggers y recuerda que viajando se aprende chau J.L. Pastor